mira ahí mismo en el reparto cubanacán exactamente en la avenida 25 muy cerca de 146 ahí tiene su mansión el primer secretario del partido torres y rival allí bien cerquita de la casa del presidente puesto de él tiene una mansión resulta esa mansión antiguamente era una clínica del 59 una clínica de estomatología que era donde hacían las prácticas los estudiantes de medicina con el tiempo le quitaron esa clínica a esos estudiantes es decir dejaron a los estudiantes sin un lugar donde hacer las prácticas y a las personas que vivían por esa área sin clínica de estomatología bueno allí detrás de esa mansión hay una pequeña finca que le llaman esa a esa cuadra y que no se puede pasar que tiene una sola entrada una sola salida y que por lo general siempre está custodiada por patrullas de policía tienen una finca le llaman la vaquita allí cada familia del comité central tiene una vaca y allí es donde se produce la leche que le llevan a la burguesía revolucionaria y tú crees que esa gente le falta la leche y si tú crees que ya lo viste todo siéntate ahí tranquilo no te pierdas esto que esto mira esto no tiene desperdicio yo no lo he visto completo lo vi por arriba pero esto está a material de estudio está para que lo ingresen ya para más o raya él está para más o raya mira tú nada más tienes que mirar cómo lo mira el gordito este como diciendo y este de dónde salió que iba a decir que aquí en el campo en el medio de este campo hay gente con celulares a A este señor le hace falta, mira, el clonazepam y la carbamazepina. Está mal. Una donación. Necesitamos una donación. Mira lo que ha dicho. ¿Quién iba a decir que aquí en este campo iba a haber gente con celular? Ahora va a decir que los celulares, eso es gracias a la revolución. No, no, eso. El celular lo inventó Camilo. Camilo fue el que inventó el celular. Ya tú vas a ver. Esto no tiene desperdicio. Ya verás. A ver, déjame ver esto otra vez. Sí, aquí en el campo, en medio de este campo iba a haber gente con celular. ¿Qué iba a decir eso? Eso es la revolución. Es decir, nos estamos faltando muchas cosas, pero tenemos muchas cosas. ¿Qué te dije? ¿Qué era la revolución? Mira, es que él lo justifica todo con la revolución. Acuérdate que la revolución fue la que provocó la evolución del hombre. El homo erectus siguió la cadena evolutiva hasta convertirse en el humano de hoy día. Parece que él se quedó. Él se quedó por allá atrás. Los demás evolucionaron y él se quedó. Los celulares son gracias a la revolución. Dime algo. Es decir, que aquí en el campo, en medio de este campo iba a haber gente con celulares. ¿Qué iba a decir eso? Eso es la revolución. Es decir, nos están faltando muchas cosas, pero tenemos muchas cosas que defender. Claro, es lo que te estoy diciendo. Nos faltan cosas, pero tenemos que defender las conquistas. El celular es una conquista de la revolución. Anótale eso. ¿Qué va? Yo voy a hablar con mi seguro. A ver si yo puedo mandarle de alguna manera la carbamazepina, porque este hombre le está haciendo un daño. Mira al otro como lo mira. Tenemos un país lleno de médicos, lleno de majestras, universidades, consultor, policlínicos. ¿Cuántos policlínicos había en Cuba cuando transformó la revolución? Nada. Bueno, ninguno. No puedo con esto. Yo no puedo con esto, por Dios. Usted está viendo. Mira como le pregunta, pero con una autoría. ¿Cuántos policlínicos habían antes de la revolución? Es decir, la evolución de los policlínicos vino también con la revolución. Este tipo, caballero. Deja que Raúl lo recoge otra vez. Raúl es el único que lo controla. Mira para esto. Mira, mira, mira. Consultor, policlínicos. ¿Cuántos policlínicos había en Cuba cuando transformó la revolución? Caballero, alguien sabe. Que me conteste alguien que era de antes. Alguien sabe cuántos policlínicos había antes del 59. Porque yo, todos los que conozco, la mayoría, ya estaban hechos al tiempo de Batista. El Calixto García. A ver. Bueno, que es el hospital más grande que hay en Cuba, que es donde se atiende la gente. ¿Cómo se llama? El oncológico. ¿Cómo se llama? El Malfan. Creo que fue Malfan el que lo derrumbaron. O sea, todos los que yo conozco. Casi todos son de antes del 59. Díganme algo. Dice Javi. Hacer que clase tu pide. Y mira el gordito al lado como se toca la cara con mi chico. Dice Nibihuami. Tu walsah no funciona. No, el walsah me lo quitaron. Ya lo he comentado en varias ocasiones. Tienes que escribirme artilera. Hasta que me haga un número nuevo en walsah. Déjame seguir con esto. Que esto no tiene desperdicio. A ver cuántos policlínicos había. Porque ustedes tampoco saben, caballero. No tiene que saber. A ver, deja ver cuántos policlínicos había antes de la revolución. A ver, vamos para allá. ¿Cuántos policlínicos había en Cuba cuando triunfó la revolución? Seis. Y saqué ya que seis. Pobrecita. Claro, ya sacó la cuenta. Dijo, bueno, antes que triunfara el caballón en jefe. Habían seis provincias. Vamos a decir que había uno por provincia. Seis. Dice el este. No, ninguno. Ninguno. Todos son con la revolución. Dios mío. A ver. Bueno, ninguno. Eran 50 casas de socorro. Sin verdad que sí. La casa de socorro, por Dios. Claro, ellos les cambiaron el nombre y le pusieron policlínico. La casa de socorro que está aquí en Corrales. La casa de socorro que está por Carlos III, que hoy es, así se llamaba. Así se llamaban antiguamente los hospitales. Le decían así cuando era pequeño. Maramba. Estos malditos le cambiaron el nombre. ¿Cómo se llamaba este que estaba? Porque los terceros emergencias era la casa de socorro. Usted tenía algo y iba allí y ahí te atendían de maravilla. ¿Cómo, mira? ¿Verdad que sí? Por el técnico lo hicimos nosotros. Los 11.000 consultorios lo hicimos nosotros. Ahora tenemos apagones. Apagones. Por problemas que tenemos económicos. El bloqueo. O sea, tenemos 11.000, tenemos apagones, pero tenemos 11.000 consultorios médicos que ninguno funciona, ¿sabes? Y todo por el bloqueo. No, no, está mal. Él anda mal. Mira el otro arrascándose la cabeza. El bloqueo es lo principal que nos está afectando a nosotros. Aparte que también hay deficiencia de nosotros, que no la podemos responder. Pero estos apagones, están son apagones poblados. Ya, 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 ya. Es que, mira, ahora mismo. Llamen al Comité Central y recorran a este hombre. Dicen que los apagones son por la revolución. Se soltó el león. Mira el gordito como lo ve. El gordito no sabe dónde se va a meter. Dice Gabriel. En Trinidad 5 más sanatorios. Mira el sanatorio de topes de Coyanti, caballero. Eso está todo destruido, creo, me parece. Creo. Dice Miriam. ¿Qué clase son otros? Dice Vister Blanc. Me encantaría ver una plática de Esteban y Arlo. No, no, muchachos. No, no, date tranquilo. No, este, este lo arrolla. No, no, con este ni quien pueda. Si va medicado, fíjate, si él va con su medicina, es base de ahí. Pero si anda así como hoy, que anda a los locos, que no sé qué. Oye, que no se ha tomado. No se ha tomado la carbamazepina. El tipo se pone mal. Salidito en nylon. Deja ver esto. Deja ver esto. Esto no tiene desperdicio. Pero estos apagones, están, son apagones por la revolución. ¿Qué música tú hiciste cuando dijeron que Guitera estaba parada? Guitera otra vez. Guitera la hizo la revolución. Las de Nuevitas, la hizo la revolución. Las de Especto, la hizo la revolución. Las de Carlos Manuel de Cepes y el Fuego, la hizo la revolución. Acá en Cuba no había en termoeléctrica. ¿Cómo es esto? Hubo había nueve plantas eléctricas. La más grande era 120 megawatt en Regla. Con el Fuego. Este país llegó a la electricidad. A todos los rincones. Y la mayoría de todos esos médicos. Estaban en La Habana. En las grandes ciudades. No estaban para acá, para el campo. Es decir, ahora hay más. Siguiendo su, analizando su teoría. La revolución hizo tantas termoeléctricas. A mayor termoeléctrica, más apagones. Antes había menos y no había tanto apagón. Ahora hay más termoeléctrica y hay más apagones. Son apagones revolucionarios. No lo dije yo. Lo dijo el Gori. Lo dijo el Gori. Ya que Raúl se entere. Quien que viviera aquí podía hablar que tenía electricidad. O que podía tener un poliquíneco por acá. O un médico por acá. Es decir, que tenemos dificultades. Nos duelen. Los problemas que están pasando con la población nos duelen. Pero parte de esa la tenemos que salvar nosotros. ¿Por qué no hay leche? No, es que le voy a dar. No, no, le voy a dar. No, 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 no. No, no, no. No, esa sí no te la voy a pasar. Te voy a dar, vivo. Ve acá. No hay leche porque ustedes se la roban todas y la envían para los hoteles. Por eso es que no hay leche. No me venga con la muela del bloqueo. No hay leche porque ustedes son unos ladrones. En los hoteles nos falta la leche. Qué clase cínico es. De vez en cuando tiene sus destellos. Pero ahora otra vez se descompensa. Es que nos están robando el ganado en la cara de nosotros. Ahora la culpa de que los niños no tengan leche es porque le están robando el ganado a la cara de ellos. Dios mío. No fueron ellos que estuvieron prohibida la venta de carne de rey. No fueron ellos que han prohibido tener vacas. Todas las vacas son propiedades del gobierno. Se las han comido entre ustedes. Primero empezó el cajalón en jefe que se puso a experimentar con las vacas de Cuba y terminó exterminando prácticamente la especie. Sabes, la exterminó, la mató científicamente hablando. Y después, toda la demás se las comió ustedes. Mira, ahí mismo en el reparto Cuanacán, exactamente en la avenida 25, muy cerca de 146. Ahí tiene su mansión el primer secretario del partido, Torres Iríbal. Allí, bien cerquita de la casa del presidente Puestadeo, él tiene una mansión. Resulta, esa mansión antiguamente era una clínica del 59, una clínica de estomatología que era donde hacían las prácticas los estudiantes de medicina. Con el tiempo, le quitaron esa clínica a esos estudiantes, es decir, dejaron a los estudiantes sin un lugar donde hacer las prácticas y a las personas que vivían por esa área sin clínica de estomatología. Bueno, allí, detrás de esa mansión, hay una pequeña finca que le llaman a esa cuadra allí que no se puede pasar, que tiene una sola entrada, una sola salida y que por lo general siempre está custodiada por patrullas de policía. Tienen una finca, le llaman la vaquita. Allí, cada familia del comité central tiene una vaca y allí es donde se produce la leche que le llevan a la burguesía revolucionaria. Búsquenla por Google, creo que se puede encontrar, la calle de la vaquita porque ahí hay como una minifinca y ahí tienen todas las vacas donde sale la leche que se toman todos estos delincuentes. Te voy a dar un poquitico las coordenadas, Hotel Bello Caribe, al ladito está el antiguo restaurante, la estancia que no sé si existirá y allí hay una calle que nada más tiene una sola cuadra, tiene entrada por 31 y sale por 25. Allí tiene su mansión el primer secretario del partido en La Habana. ¿Tú crees que a esa gente le falta la leche? Oye, ahí cada delincuente esto tiene una vaca personal y ahí sale la leche que se toman ellos. El gobernador de La Habana vive ahí por 25, 25 y 146. Siempre hay una patrulla porque por ahí no se puede pasar. Es decir, no se puede pasar en carro. En mi época de estudio yo pasaba mucho por ahí porque portaba camino para ir a la escuela. Yo estudié química y como no había transporte tenía que hacer todo el recorrido aquel caminando y me aprendí todos los laberintos aquellos y pasé mucho por ahí y lo veía. Pero bueno, Inocentanfil uno no sabía. Después con el tiempo es que tú te enteras. Lo de la clínica sí es más reciente porque en esa clínica alguna vez me atendí y luego se la quitaron a los estudiantes y se la regalaron a uno de estos ladrones. Se la repararon y es una mansión totalmente climatizada. Y con, mira, vigilancia a las 24 horas al día. Atrás está la finca que es donde sale la leche. Ahí no le falta leche a nadie. Entonces te decís ahora que el cubano por qué no tiene leche. Oye, lo voy a dar otra vez. Ve acá. Dice, igual, está igual que Bayern. No, no, este es peor. Este le gana a Bayern, pero por mucho. Dice, bueno, y le habrán puesto los nombres de ellos a las vacas. Sí, sí, las vacas tienen, cada vaca tiene su nombre. Miren, es increíble. Cada vaca tiene su nombre de la familia. Este es de la familia tal, este es de la familia tal. Y de ahí sale todos los días una persona con la leche para casa de Díaz Canel, con la leche para casa de este y todos ellos, porque todos ellos viven en esa zona de Siona y todos. Es decir, los de arriba, los de la cúpula de arriba, los de puro político, viven por ahí, todos, todos. Y le llevan su leche, mira, personalizada. La de Fidel, la de Raúl, toda esa gente tenían sus guajitas ahí. Sí, porque hemos descuidado, porque no hacemos bien los contratos. Sí, porque nos falta solidaridad. Sí, 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 sí. Sobre todo eso, les falta mucha solidaridad a ustedes. Les falta mucha solidaridad, por ejemplo, pudieran repartir un poco de la leche que se han tomado ustedes por todos estos años. Ni con la promesa del vasito de leche lo lograron cumplir. Esto que les voy a poner ahora, si no fue un error, este es el ministro de Energía y de Minas justificando los apagones. Existe una opinión de que comos con la situación de los combustibles que nosotros tenemos, sacamos vitera mantenimiento. Eso se ha explicado, el propio Lázaro lo ha explicado en otras ocasiones, pero nunca sobra reiterar. Si nosotros no sacábamos vitera para darle mantenimiento, de todas maneras la situación del déficit de los combustibles continúa, porque sabemos y tenemos previsiones de las soluciones que vamos teniendo con los combustibles. Aunque para el futuro va a ser ligeramente mejor los combustibles, no va a haber una estabilidad como el año anterior, creo que a nosotros consumíamos 2.000 toneladas de 10. Sí, aquí te está diciendo a la cara que además de que sacaron a vitera, aunque vitera estuviera funcionando, no hay combustible, y ellos están aprovechando de alguna manera para sacar a vitera, supuestamente según ellos, para darle una reparación. Ojo, que han escogido el peor momento para el pueblo de Cuba, que es el que está sufriendo los apagones, porque a la foca bigotúa no se le va la corriente de su casa. Sí, ellos pueden sacar de servicio cualquier termoeléctrica o cualquier planta que a ellos nunca se le va la corriente. Pero bueno, le van a hacer una reparación, llevan 65 años reparando vitera, que ya sabemos, según el Gori, que la construyó, la hizo la revolución. La revolución hace las cosas solas. La revolución es como un dios todopoderoso que dice, voy a hacer algo y lo hace. No hay gente que trabaja, no hay gente que se sacrifica, no hay impuesto que se usa para eso. No, no, es la revolución que es un ente omnipresente, todopoderoso, que dice, voy a hacer un hospital. Y hace un hospital. Ellos tienen una bola mágica revolucionaria. Pero bueno, incluso te dicen, igual cuando regrese Guitera, no tienen combustible, que hasta te está diciendo, los apagones van a seguir. Eso ya no tiene vuelta atrás, ya no tienen de dónde sacar el combustible. Incluso ahora están manipulando a la gente en Cuba con el nuevo pozo de petróleo, con el supuesto nuevo pozo de petróleo que han descubierto un varadero que no sé qué, que dice que de ahí se va a sacar el 60% del consumo nacional. Todo eso es muela para que tú te estés tranquilo. Van a seguir los apagones. Ahí no han sacado ni una gota de petróleo. Todo eso es fanfarria. Vamos a seguir a ver qué dice la foca vivotuda esa. En la generación de electricidad, ahí consumíamos 4.000 toneladas de fuel todos los días para la generación de fuel con las patadas. En el contexto de la parada son sustituidas piezas y componentes de la caldera. Estos elementos, en su totalidad, hechos en Cuba con materia prima importada. Talleres de la empresa de mantenimientos a centrales eléctricas tuvieron a su cargo la fabricación. Dice por aquí Lerio Relly, la guitera es de los 50, viví cerca. Mira, tendría que buscar esa información porque si ahora yo busco la guitera y resulta que la guitera es de antes de la revolución, el goril lo van a sancionar. No, el goril lo van a sancionar. Alguien que me busque ahí la guitera, a ver cuándo fue que le hicieron, caballero. Si no hacíamos guitera, si no reparábamos guitera, tenemos un alto riesgo que el verano, con más demanda, con más consumo, guitera se nos fuera. Y tuvimos que tomar la decisión, vamos a sacar guitera por 17 días, que debe entrar y hasta ahora el programa va marchando bien. El día 18 de este mes debe entrar guitera y entonces ya con la situación de los combustibles, guitera consume un combustible nacional. El problema, ustedes saben qué fue lo que sucedió? Es que como trabajan poniendo parches, trabajan sobre el error, trabajan reparando, corrigiendo, remendando, sacaron a guitera y en el momento son tan mal, son tan mala suerte que tienen. Sacan a guitera del servicio y hubieron dos que se rompieron. Por eso son los apagones. Oye, que hay lugares, sobre todo para las provincias orientales, que son 16 horas sin corriente, señores, se dice fácil y no se cree. Es como regresar a la era de las cavernas, en serio. Es el crudo, todo el pueblo lo conoce y tendremos una mejor situación con la situación de los combustibles que tenemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.